Cuando arranqué a cubrir eventos, nunca imaginé estar del otro lado, desde la cuarentena que no tenía un evento tan importante como este. De hecho, bueno, es el primero después de tantos años. Así que esta vez les vamos a mostrar cómo es estar del otro lado en la Argentina Comic Con. Todo comienza un día antes con el armado del stand. Además, el día de la apertura de la Comic Con nos convocan horas antes para, bueno, limpiar y ultimar algunos detalles en cuanto a stock y demás. Acá, por ejemplo, en las imágenes pueden ver que está totalmente vacío y la gente sigue acomodando horas antes de que abran la puerta. Realmente el tiempo no alcanza para el armado y, como siempre, se hace todo horas antes de que la gente entre. Porque cuando se abren las puertas no hay tiempo para nada. Es increíble la cantidad de gente que asiste a la Comic Con. Es la primera vez que me quedo en un stand a trabajar. Como saben, estoy trabajando para Geek Con, que son los importadores en Argentina de lo que es Good Smile, Van Presto y Summe. Además, bueno, algunas marcas que también se van a venir en un futuro. También les recuerdo que estoy generando contenido para el canal de Geek Con. Así que suscríbanse al canal de Geek Con, que ahí van a ver muchos más videos y contenido geek. Como les decía, esta es la quinta o la sexta vez que voy a la Argentina Comic Con. Y me sigue sorprendiendo la cantidad de gente, la cantidad de familias y personas nerds o geeks que van a cubrirla o que van simplemente a pasear. Me parece genial. Esta vez, bueno, estuvo el condimento especial del tema del barbijo y demás. Pero bueno, ya saben todo lo que pasó. Como siempre, las empresas distribuidoras siempre están mostrando contenido. Los cosplayers también, que llaman mucho la atención. Así que, ¿qué les parece si hacemos un recorrido rápido de lo que fue la Comic Con? De lo que más me llamó la atención. Y después seguimos. Hola amigos de eSquad, bienvenidos a un video más. Esta vez estamos en la Comic Con 2022. Y te voy a contar la experiencia que tuvimos. Cómo están, porque me tocó trabajar con Comic Con. Además de todas las experiencias que se pueden vivir en este lugar. Así que, arranquemos. Bueno, como siempre tenemos los stands oficiales de venta. Por ejemplo, acá tenemos el de Panini. Que bueno, tiene gran cantidad de mangas y de cómics. Que están muy, muy zarpados. Para la gente que es amante del cómics, se los súper recomiendo. Hay de todo. Por ejemplo, tenemos algunas ofertas. Tenemos algunos mangas y cómics para que puedan llevarse. Eso está muy, muy copado. Acá tenemos todo lo que es Marvel. Que eso está muy, muy copado. Bueno, los cuatro fantásticos. También hay un par de cosas. Yurio, Boruto, Naruto. Que eso la verdad que está muy, muy bueno. El local de This is Feliz Navidad. Que es el local que hace ropa de anime o de algunas licencias. Como por ejemplo Harry Potter. Por ejemplo, acá tenemos Naruto. Tenemos un montón de cositas copadas. Son, digamos, pullovers o suéteres. O busos, por ejemplo, muy gruesos. Están muy, muy copados para el invierno. A mí me encantan estos suéteres. Acá tenemos el local, el stand de Kinderland. Que bueno, tiene un montón de productos de Bonprest. Que la verdad que están buenísimos. Además, bueno, tiene por ejemplo Marvel Legends. Ahí tenemos algunos cosas de Nintendo. Está muy, muy copado. Cada vez trajeron Iron Studios. Que eso está muy, muy copado. Porque bueno, el coleccionismo cada vez es mejor. Cada vez tiene más calidad. Y eso está muy, muy zarpado. Este local es una locura. Me encantan. Son los chicos de Lea Toys. Que son juguetes que se fabrican acá a nivel nacional. Te juro que los vi siempre por Instagram y Aspre. Nunca los vi en persona. Son espectaculares. Tienen como la estructura típica de los He-Man. Pero la verdad que están buenísimos. No, son increíbles. Son zarpados. Tienen un nivel de detalle tremendo. Son de las antiguas. Parecen los antiguos He-Man. Con ese, digamos, esos cuerpos indestructibles. Están increíbles. Acá por ejemplo tiene la estructura interna. Como bueno, el resorte. Que viene, que bueno, hace el movimiento de la piña, digamos. Que está muy, muy copado. Bueno, ahí tenemos por ejemplo las partes de diferentes colores. La verdad que esta wave está buenísima. Les super recomiendo así que síganlos a Lea Toys Argentina. Porque me encantan. Y está muy bueno que empiecen a estar en estos eventos masivos. Y que la gente empiece a conocer que en Argentina se hacen cosas muy, muy copadas. Bueno, este por ejemplo es un personaje. Bueno, un enemigo del nuevo juego de Horizon. Que está impreso en 3D. La verdad que el tamaño es gigante. Los hicieron los chicos de Noster 3D. Y bueno, con Little Factory. Que lo vi en fotos cuando presentaron el juego. Pero la verdad que es impresionante. Es una figura. Una estatua mayormente. Hecha en Argentina. Y eso me topa muchísimo. La verdad que está tremendo. Bueno, obviamente tenemos a las empresas más grandes distribuidoras de películas. Como Warner. Bueno, también HBO Max. Vemos allá Netflix, por ejemplo. Tiger Odio. Que tiene experiencias copadas. La mejor a mi gusto de esta vez fue la de HBO. Que nos regaló unas tazas de lo que fue la peli de Batman. Y una varita mágica que está buenísima. Además acá, por ejemplo, tenemos una puli gigante. Con un Goku espectacular. Impreso en 3D. La verdad que no sé qué artista lo imprimió. Pero está excelente. Miren lo que es este Goku. Como pueden ver, está hecho en 3D. Está muy bien laburado. La verdad que no se ve en ninguna de esas típicas líneas del 3D. Me copa muchísimo. Y la verdad que se viene este evento. Parece que el 2, 3 y 4 de septiembre en la rural. Y este es el local de Punto Límite. Que tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, algunas figuras ahí. Por ejemplo, este depredador. Tenemos acá, por ejemplo, este alien. Pero lo más zarpado de todo es esto. Miren lo que es este Doom Day. Y bueno, también este Superman. Acá, por ejemplo, tenemos un Iron Man. Acá tenemos, por ejemplo, un Spider-Man de Iron Studios. Y acá los Avengers. La verdad que así son increíbles. Pero esto no es todo. Porque acá, por ejemplo, tenemos este Iron Man. Está buenísimo. Acá hay un muchacho jugando al Clipper. Muy, muy copado. Hace mucho que no veíamos un Clipper funcionando. Pero, evidentemente, siguen saliendo. Bueno, y acá ya están las figuras tamaño 1 a 1. Bueno, del Joker. Bueno, del T-1000. Pero también, por ejemplo, acá lo que es Aqua Manacratos. Y acá, por ejemplo, un Hulk gigante. Lo que es Galaxy Laser. Como siempre, en todos los eventos. Miren lo que es este logo de Twitch. Que está tremendo. Y aparte, un chiste lo que vale. Me encanta. Bueno, como siempre. Cosas de anime, Dragon Ball, Naruto. Tenés, por ejemplo, acá también otro personaje de Naruto. Que está tremendo. Y allá, Neon. A ver si podemos chumbear. Me voy a mandar. Tremendo lo que son estos Neones. Buenísimos. Allá, por ejemplo, tenemos uno de Disney. Y allá, uno de Deadpool. Y acá, de Dragon Ball. Están espectaculares. Acabo de ver algo que me impactó. No solamente hacen el contorno. Sino, miren lo que es esto. Es una fotografía. No, es increíble. No. Me fuiste al demonio. No, me fuiste al carajo. ¿Te gusta? No lo puedo creer. Sí, es Tanjiro que me encanta. No. Galaxy Laser. Nos regalan este Tanjiro. Está muy zarpado. Así que, buenísimo. Bueno, ya pasadas las 19.30, 20 horas. Se va notando que van quedando espacios vacíos en la Comic Con. Se está yendo de a poco la gente. Y bueno, cuando finalmente cierran las puertas. Bueno, se escucha por el alto parlante de que ya se puede ir desarmando. Y comienza la danza del desarme. Entran los obreros, entran los electricistas a desarmar todo. Porque esa misma noche se tiene que ir todo. Es realmente rapidísimo. Tenemos muy poco tiempo para desarmar. Ahí miren cómo van sacando la alfombra de la Comic Con. Yo pensé que esa alfombra quedaba para siempre. Pero no. La ponen para los eventos. Y bueno, ahí ven cómo todos van sacando lo que es el stock. Y sacando las cosas para que quede todo totalmente vacío. Bueno, ahí como ven estamos borrando en cajas. Todo lo que son las figuras que están exhibidas. Además, bueno, de lo que quedó del stock. Acá por ejemplo les muestro lo que es adentro del stand. Bueno, ya como ven no queda casi nada. Y ahí se van algunas vitrinas, algunos elementos. Esto me pareció muy loco que quede solito el asiento de Star Trek. Esto es un panorama que nunca lo vi. Es la primera vez que lo veo. De cómo uno se arma y se desarma la Comic Con. Me llamó muchísimo la atención. De cómo se manejan las empresas. O cómo se maneja el evento para llevar a cabo estos tres días. De locura y de genialidad. En el evento más importante de Argentina. Me pareció muy interesante mostrarles esto a ustedes. De cómo se genera un evento tan grosso. Y bueno, cómo es el antes y el después. De lo que es uno de los eventos más importantes de Argentina. Que es la Comic Con. Así que chicos, suscríbanse. Dejen su like y comentenme si les copa este tipo de contenido. Nos vemos la próxima.